Chileno, hay un problema... ¿Cuál es tu nombre? Sergio Inostroza Sergio Inostroza, de... De Santiago, Chile No, de... ¿Cómo se llama esta? De Kopsik Ah, de Kopsik también Así como en el fútbol, en Argentina hay entrenadores bielcistas Yo soy un entrenador Kopsista Kopsista, bueno, pero oye, a ver Yo el otro día hablo con Daría Kopsik Y me estaba... Ella por mucho tiempo vino a enseñar un tipo de derecha Que cuando a mí me tocó enseñar Yo le decía a la gente que el movimiento se hiciera mientras más fácil, mejor Entonces, lo único que hay que hacer en el tenis es pasar la pelotita arriba de la red Sí, claro Entonces, al pasar la pelotita arriba de la red, pues la pones en juego Entonces, de repente llegaron con que un círculo y luego que el giro de la cadera Y luego se empezó a lesionar medio mundo, pero eso enseñaron por años Ahora resulta que vino Daría y Daría me dijo Que el movimiento ya es casi casi poner la raqueta paralela al piso Y me acordé de inmediato a Iván Lendel de los ochenta Iván Lendel de mil novecientos ochenta De los ochentas Sí, claro Cuando este cuate hacía un movimiento circular Pero que si tú veías sus fotografías Casi casi tenía la raqueta Entonces la técnica regresó Entonces, cuando tú ves una jugadora como Kimiko Date Que tiene cuarenta y tantos años Y sigue vigente Es porque te hace movimientos cortos Ella simplemente adaptó su marco más grande Para que la bola le corriera más Pero yo ya no sé ¿Qué le van a decir los biomecánicos a todos los que les enseñaron? Y me paro a ver si se ve de acá ¿Qué vas a hacer cuando les dijiste tanto rollo y se fregaron de la espalda baja? Uno de ellos, Guillermo Coria Bueno, este... Ahora que les van a salir con el chiste Que ahora descubrieron que poniendo la raqueta paralela al piso No, no tiene que ver con la raqueta Tiene que ver más con el movimiento del cuerpo Cuando se habla de biomecánica Generalmente muchos se fijan Y de hecho, por eso digo que soy copsista Daría... Pero Daría enseñó la otra técnica también, ¿eh? Espérate Sí, sí, por eso Daría... Y no estamos hablando de Daría La ITF, los programas biomecánicos Y luego salen con la jalada que así no para que te lesiones Cuando a Daría Copsi la lesionó un entrenador Ok Pero un momento La diferencia... Y Daría es mi amiga y sabe caro de tenis, ¿eh? La diferencia, la diferencia está de que Daría es una estudiosa Si hace cinco años dijo, se tiene que golpear así Y dentro del estudio que hizo durante cinco años Dice, me equivoqué Tiene, tiene, tiene ¿Cómo lo vamos a decir? Tiene las partes de los hombres Que dicen, me equivoqué Pero no se equivocó ella Porque ella simplemente transmitió Lo que los jugadores estaban haciendo Y lo que a los jugadores le salía como a Osvaldo Que le sacaba durísimo al saque Pues vas a copiar como... ¿Por qué le pegaba tan duro? Ok Volviendo al tema de atrás Tiene que ver con un movimiento del cuerpo Muchos creen... No, es que la raqueta Es que la raqueta Es que la raqueta Bueno, la raqueta Es lo que menos tiene que... O sea, es lo último Es lo último, lo último Lo que tú tienes que fijarte Al enseñar una técnica Y aplicarle la biomecánica Es el movimiento del cuerpo O sea, tú me dijiste Es que la raqueta va por... La raqueta es lo que menos me interesa Oye, espérate Entonces, no vayas a salir con que La mejor raqueta empieza de aquí para acá No Porque la raqueta la tienes que mover De tal forma que le pegue a la pelota Pero, espérate La raqueta se mueve sola? No ¿Qué mueve la raqueta? ¿El cuerpo? No, lo que mueve la raqueta de entrar es la mano Sí El brazo Y ya el brazo lo acomoda el cuerpo No ¿Ah, no? A ver, a ver, espérate A ver, dime Háblame en turco ¿Qué es lo que mueve la raqueta? Si tú me empuñas una raqueta ¿Qué es lo que la mueve? A ver, a ver Tengo la gorra ¿Qué mueve la gorra? Sí, pero espérate A ver Pero tienes Tienes tú Tú para Para enseñar el tenis Primero tienes que ver desde los pies ¿Por qué? ¿Por qué te fijas en la raqueta? Si lo primero Oye, ¿qué dirán aquellos Cuando te decían que pegaras del lado? Luego Que echaras la patita para adelante Es que eso Y luego Que simplemente hagas apertura ¿A quién le crees? No, no, pero es que Y si tú vas a hablar con químico Date Es que son técnicos Break A ver, cambio Vamos a pedir otra opinión Ahora, cambio de profesional